Es imposible que hoy día van a llegar personas que se van a graduar para matar gente. Dicen que se gradúan para evitar la delincuencia. Y están produciendo más bien la delincuencia. La pistola al otro policía se le encasquilló cuando él le dio tiempo de corregirse. Usted dice que la policía asesina a su hijo. Exactamente. Esto no puede ser, señores. Esto no puede seguir así. Porque si no este país, ¿a dónde va a llegar entonces? Si los mismos policías son los que están matando a la gente.